Adrenaline es un increíble juego de cartas coleccionables de fútbol con todos los jugadores de esta temporada. Como en un partido de fútbol real, el objetivo es vencer a tu oponente anotando más goles. Simplemente sigue estas instrucciones y consejos y te convertirás en un profesional en poco tiempo. Anotarás goles comparando los valores de una de tus tarjetas con los valores de la tarjeta elegida por tu oponente. Los valores de ataque se comparan con los valores de defensa y el control de juego con los valores de control de juego. La carta con el valor más alto marca un gol y comienza el siguiente encuentro. Las tarjetas solo se pueden jugar una vez durante la partida. Crea tu alineación. Antes de comenzar con Panini Adrenaline, debes reunir a tu equipo. Necesitas 14 jugadores en total. Establecer a 10 jugadores de campo, un portero y 3 suplentes. Reúne a tu equipo más fuerte usando tus tarjetas. Puedes establecer un máximo de 5 jugadores en cada área del campo. Una vez que hayas elegido a tus jugadores, debes decidir una formación. Por ejemplo, 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, etc. Intenta elegir un sistema que se adapte mejor a tus jugadores. Si tienes muchos buenos defensores, es mejor elegir una formación más defensiva. Si tienes más delanteros, lo mejor sería elegir una alineación de ataque. Inicia un juego. Una vez que ambos han elegido sus equipos, lanza una moneda para decidir quién va primero. El usuario que comienza la ronda puede elegir con qué valor jugar. Ataque, defensa o control de juego. La mayoría de los usuarios querrán elegir el valor más alto de la tarjeta seleccionada, pero es posible que desees utilizar tu propia táctica para engañar a tu oponente. En el caso de una tarjeta ofensiva, el valor más alto es el valor de ataque. El oponente solo ve el reverso de la carta seleccionada, pero un indicador le dirá qué tipo de valor se ha elegido. Debido a que el primer usuario jugó el valor de ataque, el segundo usuario tiene que jugar el valor de defensa. Una buena opción para ganar esta ronda sería un jugador defensivo con un alto valor de defensa. Y el ganador es… Ambas tarjetas se voltean para revelar cómo se comparan los valores. El valor de ataque de la tarjeta izquierda es más alto que el valor de defensa de la tarjeta de la derecha. El primer usuario anota un gol. Siguiente ronda. El ganador de la ronda anterior será el que comenzará esta ronda. El usuario que va segundo en una ronda siempre tiene que elegir el valor correcto de la tarjeta como respuesta. Empate. Si los valores elegidos de ambas tarjetas son iguales, entonces los valores de ataque, defensa y control de juego de las tarjetas se suman y comparan. Si estos valores también son iguales, hay un empate y nadie marca gol. El usuario que ganó la última ronda juega primero de nuevo en la ronda siguiente. Tarjetas de modificación. Los usuarios pueden usar tarjetas de modificación para aumentar los valores de las tarjetas. Hay todo tipo de tarjetas de modificación. Por ejemplo, puedes agregar puntos a tu ataque, defensa, valores de control de juego, etc. Esto te da una ventaja estratégica contra tus oponentes, pero ten en cuenta que el uso de las tarjetas de bonificación es limitado. Substituciones. Recuerda, al igual que en el juego real, los suplentes pueden ganar el juego en los últimos segundos, así que úsalos sabiamente. Tienes tres suplentes y puedes usarlos al comienzo de una ronda, antes de elegir un defensor, mediocampista o delantero. El juego se acaba cuando se han jugado todas las tarjetas, o cuando un usuario ha marcado suficientes goles para que el otro no pueda alcanzar su puntuación con las tarjetas restantes. ¡Que te diviertas!